Muy bien, continuamos entonces con nuestra deducción y estamos viendo este problema acá este problema que estamos viendo, que estamos resolviendo y fíjense en el gráfico que les he enviado que es este de acá no lo puedo poner, tendría que fotografiarlo y ponerlo mucho lío, vamos a seguir nomás con lo que estamos haciendo mucho lío, tal vez por otra metodología de enseñaros bueno, como ya tenemos ya tenemos tres tenemos en el nodo F 35 provenientes del nodo C en el nodo I, 42 provenientes del nodo E y en el nodo G el nodo G pasó a ser nodo resuelto y del nodo G 28 más 16, 42 que es mayor a 35 por lo tanto se queda tal como está ahora, con estos nodos resueltos con estos etiquetas que acabamos de encontrar a ver, no pues si hemos resuelto el nodo G lo hemos considerado resuelto entonces ahora recién vamos a considerar las etiquetas entonces la etiqueta del nodo I no va a variar mientras que en H tampoco no va a variar pues no, ah no, va a variar en H porque tenemos G resuelto por lo tanto 28 más 10 son 38 provenientes de G 38 provenientes de G y donde hemos 42 provenientes de E 35 provenientes de C muy bien, entonces ahora tenemos una, dos, tres tenemos tres valores que van a ser 42, 38 y 35 por supuesto que el menor valor es pero por qué 35 si no es nodo resuelto algo ha pasado algo ha pasado aquí en mis cálculos cuál fue el último paso que dimos 28, 24 no, pero 24 es menor que 24 es menor que 28 el caso es no tenemos que cortar pues es el problema en lo mejor de la resolución se nos cortó porque ahora tendríamos que a ver, calcular si G era el último nodo resuelto pero 24, no me acuerdo si G fue el último nodo resuelto a ver ha debido ser G o E el último nodo resuelto pero 24 más 4 más 7, 11, 41 entonces ¿cuáles van a ser los datos? aquí tenemos es que H, F y EI tendrían que ser el menor valor se encuentra en F y F pasa a ser nodo resuelto F pasa a ser nodo resuelto al ser nodo resuelto F entonces tenemos que ver los nodos contiguos 24 más 18 son 42 28 más 10 son 38 35 más 15 son 50 entonces queda tal como está en el nodo A y del nodo G al nodo T tengo que construir una etiqueta y esa etiqueta y esa etiqueta va a ser 28 más 21 49 provenientes de G 40 y ¿cuánto hemos dicho? 49 provenientes de G ya luego tenemos una, dos, tres tarjetas en nodos contiguos son 42 en el nodo I provenientes de E en el nodo H 38 provenientes de el nodo G y finalmente 49 ¿cuál es el menor valor? es H por lo tanto H termina siendo el nodo resuelto H muy bien ¿cuáles son los nodos contiguos a H? son I pero 38 más 20 son 58 que es mayor que 24 más 18 que son 42 provenientes de E luego ¿dónde está la otra etiqueta? es aquí abajo es 28 más 21 son 49 provenientes de G que va a ser menor que 38 más 13 son 51 provenientes de H es mayor por lo tanto no se toma en cuenta no se toma en cuenta entre todos estos ¿cuál es el menor valor? es I y I pasa a ser nodo resuelto el nodo I pasa a ser nodo resuelto ahora 42 más 25 son 63 pero es mayor a 49 ¿cuál es el menor valor? obviamente que es de 49 que es el último valor y tenemos ya el nodo T ahora ¿cuál va a ser la ruta crítica? la ruta crítica va a ser a ver vamos a ver 49 menos 25 es 24 y no no corresponde pero 49 menos 21 49 menos 21 es 28 entonces el primer tramo va a ser el tramo GT GT estoy en G ahora 28 menos 11 son 17 entonces la ruta DG corresponde al camino más corto y 17 menos 17 0 entonces los tramos más cortos habían sido o el tramo más la ruta más corta es AD DG y GT que corresponden a 49 unidades que es la ruta más corta entonces vamos a parar un momentito la grabación y les voy a pasar esta fotografía para que ustedes puedan comprobarla un momentito vamos a vamos a parar la grabación muy bien entonces queda un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver no es muy complejo como verán y ahora pasamos al último capítulo de la asignatura que se llama problema del árbol de expansión mínima el que resuelve este tipo de problemas fíjense para el ingeniero de sistemas conocer este este método este algoritmo del árbol de expansión mínima es de contra vital para la expansión de redes ¿si? tenemos que ver cuál va a ser la forma de crecimiento que tenga la menor distancia posible varía de los anteriores de las anteriores redes sustancialmente en su concepción tenemos que encontrar dice un un tramo ¿si? una una forma de poder de hacer expansión de la red de tal manera que la sumatoria total de los tramos siempre sea el menor por supuesto que este es un problema de programación lineal pero tiene asociado un algoritmo que es el algoritmo Cris Crincruscal así se llama Crincruscal vamos a ver enseguidita vamos a leer si dice el árbol de expansión mínima vincula los nodos de una red en una longitud mínima total de las ramas de conexión se lo conoce también como árbol generador mínimo de una red conexa y ponderada que se refiere a utilizar los arcos de la red para llegar a todos los nodos de esta de manera tal que se minimice la longitud total lo que hemos visto pero no es una línea continua como en el caso del camino más corto no no aquí va del nodo A al nodo B pero del nodo B puede ir al nodo C solamente y luego puede continuar por el nodo D o otra red dependiendo por eso del problema aquí está donde se aplica dice su aplicación se refleja con el resultado cuando el resultado obtenido minimiza los coches de construcción y es especialmente práctico en problemas de ingeniería al desarrollar redes de expansión que pueden ser líneas eléctricas telefónicas carreteras computadoras etc entonces la aplicación es bastante amplia ¿si? este algoritmo necesariamente tiene que dominarlo el ingeniero de sistemas por los motivos que les he indicado a continuación les muestro una red de expansión eléctrica ¿si? y ahora si van a poder comprender ustedes de la mejor manera posible ahí tenemos estos son los puntos son pueblitos por decirles ¿no? cuando se hacen las redes de expansión eléctrica estas redes como en el caso de las redes de gas etc tienen que ir por lugares donde corresponda ¿si? es decir por ejemplo entre ¿por qué no hay una conexión entre 2 y 4? porque es muy posible que esta zona sea completamente montañosa ¿si? tan quebradiza que realmente sería bien complejo además no hay camino punto es imposible hacer o sea hay muchas dificultades que imposibilitan el tomar este tramo tampoco no hay un tramo a ver vamos a ver no creo que el resto está interconectado esto es tengo que expandir la red desde el nodo 1 hasta el nodo 4 ¿de acuerdo? y estas son las distancias en kilómetros dice 10 kilómetros 20 kilómetros 20 kilómetros de 1 a 5 de 5 a 1 de 3 a 2 de 30 kilómetros de 1 a 3 40 kilómetros etc etc pero esto en vez de hablar en kilómetros podemos hablar en metros ¿no? para el caso de ingeniería de sistemas estas podrían ser las podrían ser antenas de televisión estos nodos y estas las distancias ¿no? o podrían ser cables también de interconexión entre servidores de manera que la aplicación es grande el algoritmo se llama algoritmo de Prim Kruskal ahí está su nombre este voy a voy a colocar con rojillas ¿sí? con rojillas para que ustedes tengan mayor precisión en lo que estamos haciendo el algoritmo Prim Kruskal con el que se resuelve este problema es de sencilla comprensión y aplicación y consiste en tres pasos iterativos hasta encontrar la solución estos pasos ustedes los van a leer con mayor detenimiento ¿sí? nos vamos a pasar directamente acá ¿cuántos nodos tenemos? tienen que haber tantas filas como nodos tengamos en el problema ¿sí? así que veamos cuántos nodos tenemos en este problema que acabamos de plantearlo vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 entonces tenemos que construir una matriz 5 por 5 una matriz cuadrada 5 por 5 ¿en función de qué? en función del número de nodos que tenga muy bien y vamos a hacer vamos a construir esta tablita que es la que nos va a ayudar a resolver el problema ¿sí? en la primera en la primera columna colocamos conexión en la segunda columna nodo de inicio y van a ser 5 los nodos de inicio 1, 2, 3, 4 5 y van a haber nodos de terminación que van a ser también 5 1, 2, 3, 4, 5 por eso 5 en función de los números de nodos que existen ahora bien ¿cómo podría hacer esto para poder para que ustedes puedan ver cómo se construye? a ver por el momento voy a hacer una copiecita de esto de acá para que podamos a partir de acá ojalá que se pueda a ver vamos a ver una copiecita un copy ¿dónde? aquí abajito para que tener mayor aquí vamos a hacer un copy aquí vamos a pegar ahí está se pegó y ojalá que me dé espacio para poder ah sí, sí no, no me da espacio entonces voy a tener que a ver aquí está ahora está ahora sí vamos a poder comprender la construcción una cosa es tener texto ¿cierto? y otra cosa es trabajar con el pizarrón digitado ahí está muy bien cinco nodos cinco filas cinco columnas por columna dice nodo de inicio y por fila dice nodo de terminación aunque la determinación es evidentemente columna ¿cierto? y el de inicio es fila entonces veamos el toda la toda la diagonal de esta matriz tiene que ser cero porque nadie se interconecta consigo mismo ningún elemento por lo tanto la interconexión entre uno y uno cero entre dos y dos cero entre tres y tres cero entre cuatro y cuatro cero y entre cinco cinco cero toda la diagonal siempre ceros muy bien el nodo uno se conecta con el nodo dos el nodo uno que es el nodo de inicio ¿cierto? se conecta con el nodo dos ¿cuánto vale? diez coloco diez el nodo uno se conecta con el nodo tres sí se conecta con ¿cuánto es? ¿qué valor tiene? cuarenta y aquí colocamos cuarenta el nodo uno se conecta con el nodo cuatro y con el nodo cinco con el nodo cuatro sesenta y con el nodo cinco veinte y ahí están los valores muy bien pasamos al nodo dos el nodo dos se conecta con el nodo uno con el nodo tres y con el nodo cinco con el nodo uno se conecta y tiene un valor de diez dos se conecta con el nodo uno y tiene un valor de diez dos se conecta con el nodo tres y tiene un valor de treinta dos se conecta con el nodo tres y tiene un valor de treinta y dos también se conecta con el nodo cinco Y de 2 al nodo 5, de 2 al nodo 5, ¿cuánto tiene extensión? 20, ya está bien, 20, ahí está. Y con el nodo 4 se conecta, no se conecta, por lo tanto se coloca una X porque no hay conexión. Pasamos al nodo 3. Del nodo 3, ¿sí? ¿Se conecta con el nodo 1? Sí se conecta con el nodo 1. ¿Cuánto con cualquier distancia? 40. ¿3 se conecta con el nodo 2? Sí se conecta. ¿Cuánto es la longitud? 30. No vemos 3. 3 se conecta con el nodo 4, ¿sí? ¿Cuál es el valor? 4. Y 3 se conecta con el nodo 5, se conecta con el nodo 5 y su valor es 20. Aquí falta un valor, ¿no? Aquí falta el valor de 20. Miren, aquí faltó el valor de 20. ¿Cómo hacemos esto para poner acá? Fíjense, 3 con 5, dice 3 con 5, 20. Y aquí no hemos puesto nada, miren ese valorcito está faltando. Entonces lo vamos a agregar. Si estoy encontrándonos, este no debe ser, puede ser, a ver, vamos a insertar formas, aquí vamos a insertar, aquícito. Una cosa bien, muy chiquitita vamos a hacer, por alguna circunstancia se nos ha borrado acá. Ahí vamos a darle. Muy bien, ahí estamos. Ahora le vamos a dar un valorcito chiquitito, pues, ¿no? Un valor chiquitito. No me permite. Ahí sí, 8. Muy bien, este valor es 20, hemos dicho, ¿no? 20. Ah, no ha querido ir. Ahí está, 20. Lo agrandaremos un poquito más, tal vez así pueda, podamos observar. Ahí está, 20. Ya, lo vamos a dejar así por el momento, 20 faltaba, ¿no? Ya, ahí está, 20. Entonces, de 3 a 5, 20. De 5 a 3, 20 también, ¿no? Nos ubicamos en el nodo 5, se conecta con el nodo 1, ¿cuántas unidades? 20. Con el nodo 2, 20. Con el nodo 3, 20. Con el nodo 4, 40. Y con el nodo 5, 0. No hay bucles, ¿cierto? Y el nodo 4, que es ese de acá, se conecta con el nodo 1, 60, ¿vale? Con el nodo 2, se conecta con el nodo 2, no se conecta, por lo tanto, una cruz. Con el nodo 3, se conecta el nodo 4, sí se conecta y es 50. Bueno, ahora ya está completo. Entonces, y 4 con el nodo 5, también se conecta y vale 40. Y ya están todos los elementos, esa es la forma de llenar esta matriz, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, continuamos. Aquí está el paso 2. Dice que el paso 2 se va a iniciar en cualquier nodo, en el caso nuestro, en el nodo 1, ¿de acuerdo? Esto es más que todo teórico, vamos a hacer lo posible de hacer un ejercicio más. Entonces, el nodo, empezamos con el nodo 1 y el nodo de inicio 1 está conectado y le ponemos una D, ¿cierto? Significa que está conectado. Muy bien, y además, lo que hacemos es eliminar, sí, el nodo de terminación 1, porque ya no vamos a trabajar con el 1, y lo tachamos de esta manera. Ahora, con los valores, sí, con los valores que acabamos de obtener, sí, perdón, con los elementos de la fila, sí, cuyo nodo de inicio es 1, se conecta con 2, con 3, con 4 y con 5, el nodo 1. Pero, entre todos estos valores, ¿cuál es el menor? Por supuesto que es 10 y lo anotamos, colocamos un fondo verde. Significa que hemos conectado con 2, que hemos conectado 1 con 2, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este momento, sí, vamos a hacer que el nodo 2 también esté conectado, y colocamos una B de conexión, y es lo que vamos a hacer a continuación acá. Aquí está. Conectamos el 2, indicamos que ya está conectado, y también lo achuramos, lo achuramos. Ahora, entre los valores de las conexiones 1 y 2, que son 40, 60, 20, 30 y 20, ¿sí? Determinamos el menor valor. Aquí hay 40, 60, 20, 30 y 20. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar 2 con, estamos aquí en 2 en este momento, ¿no? 2 vamos a conectar con el menor valor, y en el menor valor, aquí hay un empate, ¿no? Este 2 podríamos conectarlo con 5, o podríamos conectarle este 2, ah, no, es el mismo valor, él tiene el mismo valor, por lo tanto, 2 conectamos con 5 y lo achuramos. Cambiamos de color. Y hacemos que, aquí falta todavía una más, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ahí está, apareció. Ahora sí apareció, y ahora lo voy a grabar. Pero miren, aquí estoy conectando 2 con 5, ¿por qué razón? Porque es el menor valor. Lo achuro, aquí está achurado. Y por lo tanto, tengo que eliminar esta columna con una tachadura, y conecto al número 5, le pongo conexión, que es lo que va a aparecer a continuación. A continuación se marca como conectado el nodo 5, dice, ¿no? Aquí está el nodo 5, y achuro al número 5. Ahora tenemos 1, 2, 3 columnas que ya están achuradas, y me fijo en las casillas que no tienen tachadura. Entonces aquí están 40, 60, 30, 40. Entonces ahora, me ubico en 5, aquí me ubico en 5, aquí en el 5. ¿Cuál es el menor valor de todos estos que hemos leído? 40, 60, 30, 40, y 20, 20. Por lo tanto, lo achuro. Y eso significa de que 3 pasa a ser nodo conectado. Y aquí voy a colocar una X, y voy a tachar este 3. Así voy a tachar el 3, situación que se va a presentar a continuación. Ahí está. 3 conectado, eliminamos 3, y ahora tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las casillas que aún no tienen conexión? Son estas de acá, de la cuarta fila. 60, 50, y 40. ¿De acuerdo? Y estamos en la conexión de 3. ¿Cuál será el menor valor? Sí, era 3 y 5, ¿no? Estuvimos en 3, ¿no? En 5, en 5. Aquí en 5. Fíjense, el menor valor, el menor valor es 40, ¿no? A ver, 40. Entre 60, 50 y 40, el menor valor es 40. Por lo tanto, 5 voy a conectar con 4, lo achuro y pasa a ser nodo conectado. Y eso es lo que se hace a continuación. Aquí está. Conectamos 5 con 4, 4 conectamos y achuramos, y ahora todo ya está copado. Por lo tanto, ¿cómo tendría que ser el árbol de expansión? La lectura de conexiones va a ser la siguiente. Aquí hay 4 conexiones. Hay 4 conexiones. Vamos a conectar de 1 a 2. ¿Cuánto vale? 10. Vamos a conectar de 2 a 5. De 2 a 5. ¿Cuánto vale? 20. Bien. Vamos a conectar de 3 a 5. Vamos a conectar de 3 a 5. O de 5 a 3. De 3, aquí, perdón. De 5 a 3. De 5 a 3. 1 a 1, 2, 3, 20. Y finalmente vamos a conectar de 5 también a 4. Vamos a ver de 5 a 4. ¿Cuánto vale? 40. La sumatoria total de distancias es 90. ¿Cómo tendría que quedar el árbol? Vamos a ver. El árbol de expansión mínima tendría que quedar de esta manera. Fíjense. Conecta de 1 a 2. De 2 a 5. Y de 5 conecta a 4 y conecta a 3. Y esta es la forma más corta de expandir el sistema. No tengo que expandir de 1 a 3 porque me va a resultar más caro, ¿no? Tengo que expandir de 1 a 2, de 2 a 5 y luego de 5 a 3 y de 5 a 4. Bien. Ahora todos vamos a trabajar con este problema de expansión de la red primaria de tuberías de gas. Dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha recibido una construcción, una instrucción, perdón, un segundito voy a parar, qué problema. Un perrito pues. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha recibido una instrucción para expandir su servicio en Padilla, departamento de Chukisaca. Una vez realizada la labor de topografía se proponen 7 nodos en los barrios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para luego construir las redes secundarias de distribución. A partir de estos puntos van a construir una serie de redes secundarias. Solamente es la red primaria, ¿no? Y se proponga la manera más económica de la expansión de la red primaria considerando las distancias en hectómetros. Entonces 7 por 100, 700, 800 metros, 500 metros, etc. ¿No? Muy bien. Esta es la... Y cada uno de estos puntos... Aquí está la subestación de reducción de presión en milibares. Acá, a milibares, ¿no? De 1. Aquí está la... Y tengo que expandir desde 1 hasta 7. ¿Cuál será la mejor forma de expandir? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es básicamente construir una matriz 7 por 7. Que es la que tenemos acá. Una matriz 7 por 7. Y esto quiero... A ver, ahora, antes de ver esto veamos si podemos captar los conceptos que acabamos de indicarlos. ¿Sí? Porque esto es lo que me importa que ustedes aprendan. Los conceptos y la forma de aplicación del algoritmo. Bueno, aquí estamos. Todos vamos a hacer, por favor. Vamos a conseguir una hojita en blanco para hacer la expansión. A ver, vamos todos. Teniendo esa... Copien, por favor, esa... Copien esa red. Copienla a esa red. Todos copienla a esa red. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que construir la matriz? La matriz tenemos que construirla de esta manera. Van a ver, por favor. Aquí está la matriz. En la primera columna dice conexión. ¿De acuerdo? Conexión, la primera columna. La segunda columna, nodo de origen. Nodo, origen. La tercera columna, nodo destino. Ojo, un momentito. Aquí arribita está. Nodo de inicio, ¿no? Nodo de origen o nodo de inicio. Y nodo de terminación, nodo de terminación... J. Nodo de terminación J. Y esos nodos de terminación J van a ser 7, ¿verdad? Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por fila, igualmente, va a ser 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Entonces, ahora construida la matriz, quiero que me la muestren, por favor. O yo les voy a mostrar mejor acá. 1, 2, 3. Ustedes vayan construyendo también su matriz. 4, 5, 6 y 7. Por columnas, lo propio. Nodo de terminación, 7. Y las columnas correspondientes. Vayan construyendo su matriz, por favor. Muy bien. Ahora, en toda la línea en la diagonal tienen que ser 0, 0. Es decir, en la intersección 1, 1. En toda la diagonal van a ser 0 y 0, ¿verdad? Toda la diagonal 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero, a ver, veamos este, ya. Ahora, vamos a ver los puntos de conexión. Pero antes de ver los puntos de conexión, quisiera enviarles la estructura de la matriz, que es la que ustedes deberían haber llegado inicialmente antes de llenar datos. ¿Sí? Aquí un ratito, vamos a ver. Aquí está. Esta es la red. ¿Esta es la red? Sí, esta es la red. Esta es la red. Esta es la red. Esta es la red. Y la fotografío y les envío para ver si han estructurado adecuadamente. Desenvío y lo verifica. Muy bien, ya les ha llegado. Entonces, ahora verifiquen, por favor. Verifiquen la red. O sea, toda la diagonal 0, 0, 0, 0. Y ahora vamos a trabajar, vamos a llenar conjuntamente, todos. 1, ¿se conecta con 2? Sí, se conecta. ¿Cuál es el valor? 7. 1, ¿se conecta con 3? Sí, se conecta con 3. ¿Su valor? 5. ¿Con alguien más se conecta 1? No, con nada más. Por lo tanto, el resto de las casillas tienen que tener una cruz. Todos tienen que tener una cruz, porque 1 se conecta con 3 y con 2, simplemente. Pasamos al nodo 2. El nodo 2 se conecta con 1, sí se conecta. ¿Con qué valor? Con 7. 2, ¿se conecta con 3? Se conecta con 3. ¿Cuál es su valor? 9. Bien. 2, ¿se conecta con 4? 2, ¿se conecta con 4? No, no se conecta con 4, por lo tanto, es una cruz. 2, ¿se conecta con 5? Sí, se conecta y su valor es 8. 2, ¿se conecta con 6? Sí, se conecta, su valor es 7. 2, ¿se conecta con 7? No, no se conecta directamente, por lo tanto, una cruz. Pasamos al nodo 3. El nodo 3 se conecta con el nodo 1, sí se conecta. ¿Cuánto es su valor? 5. 3, ¿se conecta con el nodo 2? Sí, se conecta con el nodo 2, su valor es 9. 3, ¿se conecta con el nodo 4? Sí, su valor es 6. Muy bien. 3, ¿se conecta con el nodo 5? No, entonces hay una cruz. Pero 3, ¿se conecta con el nodo 6? Y su valor es 15. 3, ¿se conecta con el nodo 7? No, no se conecta, entonces es una cruz. Pasamos al nodo 4, entonces es la cuarta fila, ¿no? Dice el número 4. 4, ¿se conecta con 1? No, no se conecta con 1. 4, ¿se conecta con 2? No, no se conecta, por lo tanto, otra cruz. 4, ¿se conecta con 3? Sí, se conecta con 3, su valor es 6. 4, ¿se conecta con el nodo 5? No, no se conecta con 1, no, sí, por lo tanto, es una cruz. 4, ¿se conecta con el nodo 6? Si, sí, se conecta, su valor es 8. 4, ¿se conecta con el nodo 7? Sí, se conecta, y su valor es 11, correcto. Pasamos al nodo 5. El nodo 5, ¿se conecta con el nodo 1? No, no se conecta. ¿Se conecta con el nodo 2? si se conecta, su valor es 8. 5 se conecta con el nodo 3, no. Con el nodo 4, tampoco, por lo tanto, en las dos casillas cruces. 5 se conecta con el nodo 6, si se conecta, su valor 5. 5 se conecta con el nodo 7, no, no se conecta, por lo tanto, una cruz. Pasamos al nodo 6. 6 se conecta con el nodo 1, no, no se conecta. 6 se conecta con el nodo 2, si se conecta, su valor 7. 6 se conecta con el nodo 3, si se conecta, su valor 15. 6 se conecta con el nodo 4, si se conecta, su valor 8. 6 se conecta con el nodo 5, si se conecta, su valor 5. 6 se conecta con el nodo 7, no se conecta, 6 no se conecta con el nodo 7, y su valor es 9. 6 se conecta con el nodo 4. Sí, su valor es 8. 6 se conecta con el nodo 5. Sí, su valor es 5. Pasamos al nodo 7. El nodo 7 se conecta con el nodo 1, no se conecta. Con el nodo 2 se conecta, no se conecta. Con el nodo 3 se conecta, tampoco se conecta. Con el 7 se conecta con el nodo 4, sí se conecta, su valor es 11. 7 se conecta con el nodo 5, no se conecta, 7 se conecta con el nodo 6, si se conecta su valor es 9, muy bien, entonces, ustedes han llenado ya esas casillas, quiero ver si han obtenido el siguiente resultado, vamos a ver todos ahí está, deberíamos tener este resultado veamos la primera fila, esta clase es para las personas que atienden las personas que saben bien su telenovel, etc, muy difícilmente nos van a poder seguir primera fila, 0, 7, 5 y el restante cruz, 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 segunda fila, 7, 0, 9 cruz, 8, 7 y cruz, tercera fila 5, 9, 0, 6, cruz, 15, cruz cuarta fila, cruz, cruz, 6, 0 cruz, 8, 11, quinta fila cruz, 8, cruz, cruz, 0, 5, X 6, X, 7, 15, 8, 5, 0, 9 séptima fila, cruz, cruz, cruz 11, cruz, 9, 0 ahí están, estos son los valores que hemos obtenido para que no crean que estamos tomando el pelo aquí, aquí, ahí está, un poquito más atrás ahí está, ahí están, los mismos valores que ustedes tienen en el cuadro, los mismos valores, muy bien ahora procedemos a la solución procedemos a la solución siempre vamos a empezar del 1 aquí hay 1 solo, ya no está paso por paso nosotros haremos paso por paso, de acuerdo todos tienen, les mandaré la, les mandaré esta fotito a ver si es que pueden sí, porque hemos pasado rápidamente a ver, pasaremos esta fotito le voy a pasar esta fotito en cualquier momento va a cortar y vamos a entablar nuevamente una nueva conexión mientras tanto les pasaría nomás la foto muy bien, les paso